Bueno, todo iba muy bien en esta segunda pasada de los autos aquí en la zona del Perilago, pero ocurrió algo que podría haber sido una tragedia. Ahí va el piloto del auto que chocó, volcó y se fue contra la gente, lamentablemente. Hay varias personas heridas que fueron derivadas a diferentes hospitales aquí de la zona. Bueno, aparentemente no sería nada de gravedad, pero bueno, esto podría haber sido una tragedia y la fiesta por el momento está suspendida aquí en el Perilago de Capilla del Monte. Muchísima gente en un día primaveral, pero lamentablemente ocurrió lo que nadie quería que ocurriera, ¿no? Se fue el auto, literalmente, y se fue contra la gente, quedando el auto colgado así en unos árboles, aquí muy poquitos metros que estábamos nosotros. Así que nosotros, con estas imágenes en forma exclusiva, revivimos ese momento hace unos minutos nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!